¡Hola gente! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Captain Tsubasa, Dorine Tine. Y al fin les traigo el último escenario del Time Attack de Jojunko, el escenario número 7, en el cual hay que hacer tres goles con el mismo jugador. Un gol tiene que ser de piso, un gol tiene que ser aéreo del tipo alto y otro aéreo del tipo basura-sang. Un tipo de piso, una volea y una chilena o un cabezazo, por ejemplo. Y bueno, en este escenario particularmente los japoneses tienen aumentado el físico un 200%, así que más o menos nos está conduciendo a usar japoneses, y es lo que hemos hecho. Acá nos avisa que, bueno, lo que es Ken, Nita y este señor que está acá, que es Tsubasa de Dreamfest, tienen un 200% extra de físico aumentado. Yo no recomiendo que usen ninguno de estos tres, solo voy a decir que es lo que usé yo, que son jugadores bastante sencillos, que casi todos los deberían tener, o por lo menos la mayoría de ustedes lo debería tener. Fíjense, voy a ir acá al escenario número 7, y este es el equipo que he utilizado para poder pasar y conseguir el tiempo que van en pantalla. Para delantero utilizamos a Shingo Aoi, este de secundaria, pero tranquilamente pueden usar también a este de Tachibana, tienen que poner a su hermano, si no, no va a funcionar. Cualquiera de estos dos va bien, la idea es que tengan una pared para poder usar, y luego todos los otros goles los hacen con tiro blanco, o sea, tiro blanco de piso, chilena blanca y volea blanca, todo con tiro blanco. No hace falta que usen técnicas especiales, es suficiente el boost de 200% de físico para poder anotar al arquero rival, así que por ese lado quédense tranquilos que no les va a hacer falta usar técnicas especiales. El resto del equipo está más o menos confeccionado para tanto bufear a nuestro delantero como debufear al equipo rival. No hace falta bufearlo tanto, fíjense, 14% ni tampoco debufearlo tanto al equipo rival. De todas maneras, sobre este equipo estoy debufeando más de 15%, pero porque estaba haciendo otra pruebita, estaba probando usar otro jugador de delantero que no tenía boost de físico de 200%, entonces tenía que debufear bastante. Pero de hecho no hace falta debufearlo en lo más mínimo al rival, si le quieren poner 0% de boost está bien, va a andar igual este equipo, y con un 10% o 15% que le den a su delantero de boost van a estar más que sobrados. Lo que sí, pongan a un Tsubasa para poder hacer la pared de Aoi y en el caso de que usen los Tachibana pongan a los dos gemelos para poder usar sus paredes, ya que la pared sí es importante, como van a ver en el video, de la forma que lo utilizo. Yo uso una formación 3-1-3-3 sin ningún efecto especial, simplemente uso esta formación para que mi delantero goleador esté en el centro y estos dos jugadores que van a ser los que van a recuperar la pelota cuando salga jugando el rival, voy a aprovechar y usar estos jugadores y voy a básicamente asistir a mi Aoi. Si sale jugando por el medio, en el caso de que salga jugando con Shoshunko, el rival, con Xiao, la roban con su delantero, corren rápido, corren rápido, lo más rápido posible, hacen la área, hacen un autopase y luego hacen el gol de bolea de Chirena. Entonces, en resumidas cuentas, el primer gol es una pared blanca con un tiro de piso, tiene que entrar, generalmente entra la primera, alguna vez puede ser que falle, que el artículo la saque con un puño, pero generalmente va a entrar. Y el segundo y tercer gol tiene que ser bolea de Chirena, no importa el orden, pero tiene que ser con ambos tiros, uno y después el otro. No es muy complicado este escenario si usan esta formación. A ver, van a tener varios reintentos. Yo estuve muchas horas intentando con otra formación, usando a este otro Aoi en posición incorrecta, se los cuento porque aquellos que tengan capacidad de cargar el fútbol extremo rápido, es una gran ventaja. Si usan a, ahí les voy a mostrar, a este Aoi, el Aoi de M, este, está por acá. Este Aoi, que tiene pared extendida, lo pueden hacer mucho más rápido con él, pero al estar en una posición incorrecta, lamentablemente los tiros no entran de manera tan fácil y la estamina no les va a dar, al menos que puedan cargar fútbol extremo desde un principio. Si usan espadas, Roberto y Takeshi Rojo, en ese caso quizás lo puedan hacer. Un par de compañeros míos de la febrero han hecho de esa forma, yo les pasé el tip y lo pudieron hacer, y bajan bastante el tiempo, pero si no van a tener que usar jugadores de este estilo. Y considero que sigue siendo un muy buen tiempo, 17 minutos, que es el tiempo que dicen en este escenario, es muy bueno para tener jugadores todos comunes de ruleta regular, de gacha, pero bueno, con jugadores específicos pueden conseguir menor tiempo. Ya saben gente, esta es la última entrega de esta guía tutorial del Time Attack. Déjense un like, apoyen a la serie, así me sigo motivando a seguir videos de este tipo. y suscríbanse y activan la campanita si no lo han hecho todavía. ¡Vamos con el video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!